Se estremeció limpia y azul mi vida Y se borraron todas mis heridas Buenas tardes gente, ¿cómo están? Mi nombre es Augusto Espinosa Acá estamos dentro de lo que es este ciclo de peña en tu casa Así que bueno, vamos a estar haciendo la compañía aquí con un poco de música Va para todos ustedes, un gatito Y para la gente de Aconquija también, un fuerte abrazo Buscando una ilusión, la luna yo encontré Buscando una ilusión, la luna yo encontré Mirando tus ojitos que ya nunca olvidaré Y así me fui cantando con mi pena y mi guitarra Acurrucando en el alma las esperas en querer Golpeando el corazón, escucharé una vez La ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira Bailando ese gatito sin quererme enamoré Dicen de noche el sol, se duerme en el Tuzcal Dicen de noche el sol, se duerme en el Tuzcal Y allí se queda solo, muy solo para esperar Que aparezca la luna para decirle que quiero Y si hay que ser lucero, para verla amanecer Pintaré las pelitas como un lindo atardecer La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira Bailando este gatito sin quererme enamoré Nos vemos gente